41 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico estas navidades, 13 menos que en el mismo periodo del año pasado. La operación especial de tráfico de Navidad se inició a las 3 de la tarde del 20 de diciembre y finalizó esta medianoche. La Dirección General de Tráfico calcula que en estos días se registraron en torno a 16 millones de desplazamientos. Los 38 accidentes mortales registrados en estas fechas y que costaron la vida a 41 personas dejaron además 29 heridos, 12 de ellos graves y 17 leves. La mayoría de los siniestros fueron por salidas de vía 19, pero también hubo 11 colisiones, 6 atropellos y un vuelco en calzada. De las 41 víctimas mortales, 8 viajaban en moto y 6 eran peatones. El día con más siniestros fue el sábado 21 de diciembre, cuando 7 personas perdieron la vida en las carreteras españolas.